Contame la victoria de hoy. Y bueno, fue una victoria muy importante para nosotros, que nos permite clasificar. Dependíamos de nosotros. Y bien un empate no clasificaba, pero queríamos ganar. Para tener un envío anónimo importante para lo que arranca el próximo sábado. El equipo jugó en todas sus líneas muy bien, pero tuvo dos sobresalientes. Uno fue Bernat por los dos goles y el otro, vos con tu penal sobre la hora. Contame las sensaciones del penal. Y la verdad que fue una sensación muy linda el poder atajar un penal para que sigamos en ventaja. El destaco, la actitud del equipo y el partido lo ganamos todos, no tan solo dos jugadores. ¿A quién preferís? ¿A cerrajería o unidad? A cualquiera de los dos. Para salir campeón hay que ganarle cualquiera de los dos. Me es indistinto. Los delanteros dedican los goles. ¿Ese penal atajado tiene dedicatoria? Sí, a Bernat. Al pelado. Gracias, Carlos.